La Asociación Necronista de Arte de la República Dominicana presenta Premios Soberano 2024. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, con ustedes, la miel más dulce de América, Honey Estrella. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, con ustedes, la miel más dulce de América, Honey Estrella. Será una noche espectacular, donde no falte el glamour, el deseo, pero tampoco el broteo. ¡Sorano! 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 ¡Una sola nación, América entera y escucha mi voz! ¡Sorano! 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 llegué arranque a la fiesta de los soberanos comienzan los nervios de los nominados hasta que menciona la fecha espera del trasnocio obligado hoy se goza y se llora como todos los años dominicanos del mundo en sintonía aprovecha mi prono, se ve todos los días esta es la noche que tanto quería 1, 2, 3, vamos pa' encima hijo qué buena queaux qué buena que 많은 qué buena elức qué buena que la meta y las natales qué buena que buena qué buena que vuelve a la fiesta Y la gente quiere, que se ha tan amanecer La fiesta de ese día, yo me beberé una tía Esta fiesta esa que quema, hay que traer mujeres buenas Esta rumba esa que arde, un palito pa'l compadre Esta rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana Deja de para sigue, sigue, deja de para sigue, deja de para sigue ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Opa! ¡Vámonos! Sube, 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 sube ¡Ho, ho, ho! ¡Suelvudo con la mano, suelvudo, 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 suelvudo! ¡Andigo, andigo, andigo! Dale, llega, dale, cierrame la ventana, préndeme el aire Traerme una botella de soda grande Hablame tipo 12, 6, 30, cuando digo el agua ¡Ho, ho, ho! ¡Habale, cierrame la ventana, préndeme el aire Traerme una botella de soda grande Y abrame tipo 12, 30, cuando digo el aire Déjame tranquilo, ya, ya, tranquilo Ahora sí, los dueños del swing Pa' que sepa ¡Ho, ho! ¡Todo el mundo, ánimo! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! Y tiene, y baila, y goza ¡Qué lindo! Pero es que tiene Y baila, y goza ¡Con mucho! ¡Ho, ho! ¡Muyendo la cadera! ¡Ho, mueve, mueve! ¡Muyendo la cadera! ¡A ver! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Dominicano! ¡Vámonos! ¡Hoo! ¡Alegría! 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 ¡Oh! 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 ¡Oh Yo no sabía que tú bailabas, por eso yo no te invitaba, por eso yo no te invitaba, y todo el mundo como Franci Rosario. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Arriba! ¡Gracias mi gente! ¡Arriba! 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 ¡Vamba! ¡Vamba! ¡Inactiva! ¡Con la vía! ¡Voy! ¡Muchas gracias! El escenario soberano comenzó. Inicia encendido con la dinastía Rosario. Además, hoy brillarán más que nunca Alipio Coco Cabrera, Danelda Polanco, Miralba Ruiz, el maestro José Antonio Molina, una bachata asesina con Zacarías Ferreira, el inmenso Elma Jimbe, Fernando Villalona, un merecido soberano al mérito a la voz más alta del merengue, Rubi Pérez, la gran soberana, Pepita la Grande, Francisco Vázquez, el sentimiento y la fuerza en el escenario de la gran cantautora Natalia Jiménez. Además, brillando en su verano, Clarisa Molina, Milly Quesada, Juan Luis Guerra, Carolina Aquino, las leyendas de la narración, Franklin Mirabal y Rolling Fermín. Un homenaje a la trayectoria del galán del merengue, Eddie Herrera, Pamela Suez, premio a las artes visuales a Manuel Chapuzó, Augusto Feria, Yadna Tavares. Sabremos quién gana bachata del año. Un gran homenaje a nuestra Ángela Carrasco, Marta Heredia, Luisana Grullón, Yomari Goizo, Esperanza Ceballos. Soberano internacional a la trayectoria de Emanuel. ¿Quién será el urbano del año? Seremos testigos del reencuentro de Camila, Tony Dandrades, y por primera vez en el escenario soberano, el papá del rap, el lápiz consciente. Con nosotros, los anfitriones de la noche, Tony Estrella y Jochi Santos. Señores, buenas noches. Ay, pero qué bella. No, espérate, así, ¿no? Pero está bella, ma. Estoy bella, pa. Jochi, ya tú me hacías falta. Bueno, pero teníamos media hora, pero no lo veíamos. Sí. Increíble, de verdad que sí. De verdad, qué placer estar aquí, en vivo, desde la tierra del merengue, la bachata, y la gente más divertida del mundo. Llegó la noche del artista nacional. Hace 39 años, premio soberano ha sido el punto culminante de la excelencia artística dominicana. Casi cuatro décadas, cuatro décadas, premiando lo bueno, apoyando lo auténtico con calidad, porque eso se ha demostrado que siempre permanece. Si no, mírame a mí. ¿Yo te debí de noche? ¿Sí? ¿Permanece en el tiempo? ¡Oh! Señores, esta noche es historia, hacemos historia, ya que nuestra comunidad dominicana en los Estados Unidos, toda la comunidad latina recibe en vivo a través de Univision 41 New York para todo el área triestatal y para toda la Unión Americana. Jochi, nuestra gente de Puerto Rico. Para que sepa. De la Isla del Encanto, a través de nuestra plataforma Streaming Bigs, que escuchen bien. Por primera vez, transmite en vivo una ceremonia de premiación latinoamericana, totalmente en vivo. Inicia, Jochi, con nuestro premio soberano 2024. Correctamente, bueno, y vamos a iniciar esta noche recibiendo, sin duda, al artista más internacional de nuestra tierra. A lo largo de sus cuatro décadas de carrera artística, el multipremiado cantautor ha recibido muchos reconocimientos, más de 15 premios soberanos y tres gran soberanos. Es que le grande. Pero muy grande. Imagínense ustedes, una ceremonia que comienza con Juan Luis Guerra. Adiós. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Y como él es tu compadre, yo sé que fuiste tú que lo llamaste. Exactamente. Bueno, nuestro Juan Luis Guerra, que está con nosotros. Gracias, gracias, gracias. En una noche tan especial para el arte dominicano, tengo el privilegio de presentar los nominados en la categoría Orquesta del Año. Orquesta del Año. Eddie Herrera. Eddie Herrera. Los hermanos Rosario. Miriam Cruz. Sergio Vargas. Andy Ventura y El Legado. Orquesta del Año. Y el ganador es Eddie Herrera. El galán del merengue gana Orquesta del Año y hoy recibe un reconocimiento a su trayectoria. No me lo tomo, no me lo tomo, si me da algún trago, no me lo tomo. Me quiero estar y me quiero estar y me quiero estar y la alegría que hay en esta fiesta. La alegría que hay en esta fiesta. Que para mí es la más grandiosa estatuilla que se le pudiera dar a un dominicano. Y que venga de la mano de Acroarte, de toda mi gente de República Dominicana. Y por supuesto, en esta vez, que nos están viendo en todo. Finalmente, quiero compartir esta estatuilla con todo el conglomerado de mi empresa, mis músicos, mi equipo de trabajo, todos los productores, todos los autores y, por supuesto, con mi hermosa familia y mi esposa, Marta Herrera, que siempre está a mi lado. Gracias. Y me llevo esto para mi casa y esto de todos ustedes. ¡Qué honor! ¡Qué honor! ¡A Juan Luis Guerra le tenemos! ¡Gracias! Cuando regresemos en el escenario soberano 2024, brillarán más que nunca. Zacarías Ferreira, El Lápiz Consciente, Camila, Natalia Jiménez, Eddie Herrera, Ángela Carrasco. Premio Soberano 2024 continúa brillando más que nunca. ¡Gracias! ¡Gracias! sorprende con la sonrisa más blanca con todo el globo nueva colgada de luminos white cloud dicen que la vida se mueve rápido podemos pasar de un paso a toda una carrera y abrazos conocidos a unos desconocidos pero eso está bien de un encuentro casual a uno planificado y sin darnos cuenta volvemos a un paso la vida no para y tampoco tú deberías por eso en amadita innovamos para que tengas más tiempo para disfrutar tu vida i y y con grandes valores, con independencia de fuerza extranjera, con propios honores y propia bandera. Son los formadores de la patria, los creadores de la dominicanidad. Por ellos somos dominicanos de pura selva, pa' que lo sepa, pa' que lo sepa. Siga disfrutando, gracias a... Un vasito de cocinero, alcalero, un vasito de los guandules, ese es bueno. Un vasito sabroso, con lata de maíz, saborea el ritmo goya, que goya es de aquí. Un vasito de cocinero, con lata de maíz. Un vasito de cocinero, con lata de maíz. Un vasito de cocinero, con lata de maíz. En Premio Soberano 2024, desde el Palo con Coco, por la X96.3 en New York, Coco Cabrera, y la exitosa comunicadora, Taneida Polanco. ¡Buenas noches, mundo! Ahora conoceremos a quienes continúan poniéndoles sabor, candencia, sensualidad, pasión a un ritmo que surgió en Nueva York de la mano de uno de los nuestros, el maestro Don Johnny Pacheco. Tú sabes que cuando tú comenzaste a decir pasión, dulzura, sobre todo sensualidad, yo dije, pero vean acá, pero esta jeva me está describiendo a mí. Tú eres todo eso, pero con Coco. Es más, y Sata Cocote. Y los nominados son... Salsero del Año. Guillo Zarante. Chiquito Tim Band. Sexapil. José Alberto El Canario. Michelle. Salsero del Año. A ver, ¿y el soberano? Y el soberano es... A ver, ¿no? Coco, abre. Ábramelo, por favor. ¿Que te abra qué? El sobre. Pero, deja a ti que te toca. Tengo altritis, no ve. Ay, Dios mío, oigan, altritis, Dios mío, por eso. ¡Ah! Y el ganador es... ¡Gillo Zarante! ¡Gillo Zarante! ¡Gillo Zarante recibe el soberano al salsero del año! Y celebra el doble, porque también gana Canción del Año. La vida no funciona, porque sus caricias son como una droga. Sí, muy buenas noches. Queremos darle las gracias a Croalte, a la cervecería, por darle este premio a Gillo, que es muy merecido. Gracias a todo el público y gracias al equipo de nosotros, que hemos trabajado arduamente durante todos estos años. Principalmente a Aracelis Mateo, que es la manager, que desde el día cero estuvo con Gillo Zarante. Muchas gracias a todos y gracias por siempre darnos el apoyo. ¡Pero que qué es lo que vamos a hacer! A Danila y a Coco, que han estado con nosotros en el día de hoy. ¡Qué bueno, qué bueno! Miren, señores, definitivamente, la siguiente categoría nos habla de compartir, de colaborar con la excelencia. No sé, ustedes saben, pero me da la impresión, y las mujeres que no se sientan mal, que los hombres entre nosotros somos más solidarios. Nosotros como que nos ayudamos. Sí, porque eso le pasó a un tipo que, bueno, estaba casado. Entonces, tú sabes que ahora las mujeres están empoderadas. Hacen de que noche de chicas, y salen solas. Y a pasear, y esta muchacha hizo lo propio, salió una noche con sus amigas a pasear. Noche de chicas. Y llegó a su casa como a las seis de la mañana. Y viene el marido y le pregunta, ¿dónde estaba? Dice, no, yo dormí en la casa de una amiga mía. Dice, ajá, sí. Sí, entonces el tipo cogió una lista de las diez mejores amigas de ella, y empezó a llamar. ¿María durmió allá? No. ¿María durmió allá? No. ¿María durmió allá? No. Las diez amigas dijeron que no. El tipo al otro día sale con sus amigos, y llegó a su casa como a las ocho de la mañana. Le dice la mujer, ¿y dónde tú estabas? Dice, no, yo dormí en la casa de un amigo mío. Dice, ajá, sí. Ella cogió una lista de los diez mejores amigos de él, y empezó a llamar. Joaquín durmió allá, sí. Joaquín durmió allá, sí. Joaquín durmió allá, sí. Siete dijeron que sí, y tres le dijeron, y no te lo pongo, porque estás durmiendo ahí todavía. Definitivamente, nosotros los hombres colaboramos, y hay gente que colabora desde el mismo vientre, como Irving Alberti, y Pepe, Pepe Sierra. Mira, si tú quieres llegar rápido, ve solo. Pero si tú quieres llegar lejos, vete acompañado. Mello, pues tú pensabas que te lo iba a comer con esa frase. Bueno, por lo menos yo lo intenté. Que más, te lo digo en inglés, para los primos de nosotros que están en Washington Heights. En Nueva York, todos los dominicanos somos primos, aunque no nos hayamos visto nunca, Mello. Y entonces... Vamos mejor con los nominados, Espectáculo del Año. Espectáculo del Año. Agradecido, Eddie Herrera. Producción artística, Edilenia Taktuk. Viva la reina, Mili Quesada. Producción, Pedrito Núñez del Risco y Billy Hasbun. Producción artística, José Antonio Rodríguez. Dominicano de corazón, Manny Cruz. Producción artística, Alberto Sallas. La historia continúa. Miriam Cruz. Producción, Landhut Records. Alberto Cruz. Producción artística, René Brea. Fin de la historia. Luis Segura. Producción artística, Wandro Quirós. Espectáculo del Año. Y el soberano es para... ¡Viva la reina, Mili Quesada! La reina del merengue gana Espectáculo del Año. Y además, junto a Manny Cruz, gana Colaboración del Año. Así que también invitamos a Manny Cruz al escenario. ¡Viva la reina, Manny�! ¡Viva la reina, Manny Cruz! ¡Viva la reina, Manny Cruz! que vive el merengue el merengue para mí desde mi óptica de mi perspectiva está más vivo que nunca gracias mil y por esta canción llegaste por acompañarme en esta colaboración tan bonita de un garcía pero miguel morales de verdad a todo el pueblo dominicano muchísimas gracias el merengue está más vivo que nunca más vivo que nunca y una una noticia verdad en conérico tengo una prima mil y marbach está batallando contra el cáncer mil y mira lo que puede hacer dios cuando tienes que le quiere muchas gracias seguimos brillando en el escenario soberano con una bachata asesina con sacarías ferreira el inmenso el majinbe fernando villalona un merecido soberano al mérito a la voz más alta del merengue ruby pérez la gran soberana pepita la grande francisco vázquez el sentimiento y la fuerza en el escenario de la gran cantautora natalia jiménez además brillando en soberano clarisa molina carolina quino las leyendas de la narración franklin mirabal y rolling fermín un homenaje a la trayectoria del galán del merengue eddie herrera pamela suet premio a las artes visuales a manuel chapuzo augusto feria yadna tabárez sabremos quién gana bachata del año un gran homenaje a nuestra ángela carrasco marta heredia y luisana grullón yo marigo hizo esperanza ceballos soberano internacional a la trayectoria de en manuel quién será el urbano del año seremos testigos del reencuentro de camila toni de andrade es y por primera vez en el escenario soberano el papá del rap el lápiz consciente por pequeña que parezca una gota cuenta cada árbol cuenta cada segundo cada paso cada lanzamiento cada jugada cada persona en el mundo cada voto cuenta participa en las elecciones de dos mil 24 y dale valor a tu voto por ti y la democracia junta central electoral garantía de identidad y democracia vivir en playa nueva romana es vivir en el paraíso este exclusivo residencial brinda a sus residentes la paz y serenidad que anhelan en un ambiente natural y paradisíaco club de playa campo de golf pga sports center áreas infantiles zonas de esparcimiento área comercial así como una variada agenda de actividades y de entretenimiento para toda la familia descubre un nuevo estilo de vivir en playa nueva romana tu hogar en el paraíso lo más lindo cuando estamos conectados regalando tu sonrisa y yo la mía lo más lindo cuando tú estás a mi lado y si tú más lejos tengo compañía lo más lindo compartir las emociones que las ocasiones no se termine lo más lindo de que hablamos cuando quiera la señal siempre te llega cuando tú y yo no hablamos claro todo es mejor tenemos todo pero siempre de algún modo queremos que la familia crezca más después de todo lo que vale más que el oro y lo que no se puede comprar claro la red que multiplica los momentos hoy aunque julia está allá en los países está cerquita de su papá aquí en moca enviándole los chiquitos de la compra del mes por la nueva precesas reservas al igual que nicole que va corriendo a montarse en la estación de gran bien madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva precesas reservas y como fernando que le envía a su hermano los chiquitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo cariño en mano con la nueva precesas reservas una manera fácil rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente disponible ya en europa y próximamente en eeuu pan reservas el banco de todos los dominicanos estamos pasando sumamente bien aquí en verme soberano verdad cuánto arte señores yo viendo aquí a la diva milagrosa hermano cuente y a pamela déjenme decirles chicas porque claro yo busqué los consejos de las presentadoras del premio soberano le pregunté a pamela milagros y la producción estaba nerviosa porque yo tenía 13 cambios pero mi equipo lo resolvió todo son 12 no hay problema todo resuelto señores milagro la inteligencia artificial ahora lo es todo ella es la que suma ella es la que resta pinta diseña ropa crea música voces edita vídeos pero no friega la malvada escúchame bien queridita inteligencia artificial con nosotros no vas a poder aprende la sensibilidad de nosotros los artistas esta capacidad de soñar de crear de reinventarnos no hay código que lo descifre los artistas dominicanos somos papá mamá empresario vendedor colocador de boletas productor fotógrafo maquillista relacionista público sí o no aquí hay gente sentada que con un brazo hace la coreografía y con el otro vende la boleta y hasta devuelve menudo yolanda mañana normal para seguir premiando a esos grandes artistas recibamos a uno de los más destacados y premiados directores de orquesta compositor pianista gran soberano 1997 el maestro josé antonio molina en el corazón de nuestra cultura el teatro brilla como una joya eterna una fuente inagotable de inspiración y reflexión es el espejo en el que nos vemos reflejados como individuos y como comunidad y así con el respeto y la admiración que me merece los nominados como mejor obra de teatro son obra de teatro la abuela del escorpión janec dennis la fiesta del chivo duña de wind juana la loca fundación amigos del teatro nacional y guillermo cordero isla de sangre milenny dipton terror ramón santana obra de teatro guillermo cordero gran soberano del mil novecientos noventa y cuatro gana también como director teatral en dos mil veinticuatro buenas noches me he tomado la libertad de entrar por aquí porque estaba acompañado de estas dos personas tan importantes muchas gracias a en nombre del teatro nacional y del ministerio de cultura queremos agradecer a todos los que hicieron posible este 50 aniversario esta obra maravillosa y otras representamos para celebrar este cincuentenario de nuestro teatro nacional guillermo que dirigió esta maravillosa obra de manuel rueda y doña jenny podesta presidenta de la fundación queremos también agradecer a todos los que nos acompañaron a la presidencia de la república y a unos cuantos amigos que doña jenny les va a mencionar muchísimas gracias al nombre de la fundación amigos del teatro nacional queremos agradecer profundamente a todos nuestros para cocinadores colaboradores y medios de comunicación que confiaron en nosotros muchas gracias y bendiciones gracias a la a la esta noche tan bella muchísimas gracias al maestro josé antonio molina que estoy con yagna yagna como le estás pasando divinamente y sobre todo derretida de orgullo contigo y con las ochetas te amo yagna te amo yagna yagna vamos a seguir disfrutando de esta música que brilla más que nunca la bachata que es patrimonio cultural que es nuestra vamos a recibir a un gran artista que se ha erigido como uno de los mejores a nivel internacional vamos a bailar con sacarías ferreira porque de verdad que la bachata nos llena de orgullo desde donde comenzó a donde ha llegado sacarías en premio soberano se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado y ahora voy a revelar lo que un pan cupido a mí me había regalado me regaló una asesina una asesina que mata el amor con un secreto envenenador de mis tormentos fuiste el peor y me salió una asesina una asesina que juega a matar por dónde voy no te quiero encontrar tú en una cárcel mereces estar y tú eres la responsable de que yo no pueda querer ni siquiera tu sombra la quiero ver he puesto una restricción en contra de tu maldad yo espero que algún día te des cuenta de que tú eres una vergüenza para la sociedad yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente tú te vestías me regaló una asesina una asesina que mata el amor con un secreto envenenador de mis tormentos fuiste el peor y me salió una asesina una asesina que juega a matar por dónde voy no te quiero encontrar tú en una cárcel mereces estar y tú eres la responsable de que yo no pueda querer ni siquiera tu sombra la quiero ver y me salió una asesina una asesina que mata el amor con un secreto envenenador de mis tormentos fuiste el peor tú eres la responsable de que yo no pueda querer ni siquiera tu sombra la quiero ver república dominicana república dominicana que lindo en premio soberano el mayimbe fernando villalona nos dará a conocer el merengue del año un soberano al mérito para la voz más alta del merengue ruby pérez además continúan brillando más que nunca un homenaje a la trayectoria del galán del merengue eddie herrera pamela sueth premio a las artes visuales a manuel chapuzo augusto feria sabremos quién gana bachata del año un gran homenaje a nuestra ángela carrasco marta heredia y luisana grullón yo marigo hizo esperanza ceballos quién será el urbano del año seremos testigos del reencuentro de camila tony dandrades viene que bien y desde los mina para el mundo el papá del rap el lápiz consciente gracias señor faltó algo medio dinero de más wow gracias a la verdad que ustedes son gente buena y confiable mami cuál es el valor que te toca exponer en la escuela la honestidad honestidad este joven acaba de mostrar el mejor ejemplo de honestidad viste gracias farmacias gbc la farmacia de los dominicanos por pequeña que parezca una gota cuenta cada árbol cuenta cada segundo cada paso cada lanzamiento cada jugada cada persona en el mundo cada voto cuenta participa en las elecciones de dos mil veinticuatro y dale valor a tu voto por ti y la democracia junta central electoral garantía de identidad y democracia solo un mundo como este puede crear una cerveza como esta puede crear una cerveza como esta esta la y recordar los estos son los Con libertad, con firmes principios, con dignidad, con propias creencias y grandes valores, con independencia de fuerza extranjera, con propios honores y propias banderas. Todos somos los formadores de la patria, los creadores de la dominicanidad, por ellos somos dominicanos de pura cepa, pa' que lo sepa, pa' que lo sepa. ¡Tadá! Artista y o agrupación destacada en el extranjero. Juan Luis Guerra Romeo Santos Vicente García Y también ganaron esta noche, programa temático de entretenimiento, énfasis. Programa diario de entretenimiento, el show del mediodía, locutor del año, Domingo Bautista, actor y o actriz destacado en el extranjero, Zoe Saldaña. Y con nosotros, un símbolo de dominicanidad, de expresión popular, el inmenso, el Mayimbe, Fernando Villalona. Con una maleta repleta de talento y la bandera dominicana ondeando en su corazón, Estos artistas salen por el mundo a demostrar lo bueno que somos los dominicanos. El premio somerano, los nominados son... Artista y o agrupación destacada en el extranjero. Juan Luis Guerra Romeo Santos Vicente García El Alfa Héctor Acosta Artista y o agrupación destacada en el extranjero Y el ganador es nuestro gran Juan Luis Guerra Gana artista destacado en el extranjero y se suma a sus más de 15 soberanos. También gana esta noche videoclip del año con Mambo 23 Gracias, siempre un honor, gracias. Siempre un honor para mí representar la música dominicana en el extranjero. Lo hago con mucho cariño, toda la gloria a mi señor Jesús que me da la capacidad para hacerlo. A mi esposa Nora, a mis hijos Jean Gabriel y Paulina, AMA 440, a todos los quiero. Muchas gracias, República Dominicana. También ahorita y no se lo he creado, ¿ok? Este es el video del año de Mambo 23, Jean Gabriel, Frankie, Isadora y todos los muchachos que trabajaron en el video. Felicidades a nuestro gran Juan Luis Guerra Y por supuesto al Mayimbe por estar con nosotros. Jochi, hablando de íconos del merengue, primero para mí es un honor estar aquí. No, pero el honor es mío, el honor es mío. No, no, el honor es mío porque tú eres mi papá en la comunicación. Ay, gracias, gracias. Esto es un sueño hecho realidad, así que muchísimas gracias. Tenemos que hablar de ejemplos de perseverancia, Jochi, de persistencia. Yo soy como el Kip, pero no cojo cabezas, ¿eh? Bueno, señores, mira, Previo Soberano 2024 celebra y reconoce a la voz más alta del merengue, Rubi Pérez. Rubi Pérez soñaba con el éxito en el diamante, pero la vida le otorgó aplausos en otros escenarios, convirtiéndose en referente de fuerza, voluntad, calidad y compromisos suficientes para triunfar en cualquier terreno. Entre ellos, el arte. Perteneció al coro juvenil de Jaina, se graduó con honores en el Conservatorio Nacional de Musca. Y en 1982, es llamado por el maestro Wilfrido Vargas, poniendo su voz a una lista interminable de éxitos, aclamados por todos los amantes del merengue. La orquesta de Wilfrido Vargas, a quien agradezco inmensamente todas las cosas buenas que me enseñó. En 1987, se lanza con su propia orquesta, revolucionando los escenarios de Estados Unidos, Centro y Suramérica, hasta el día de hoy. La Asociación de Cronistas de Arte y Premios Soberano, reconoce a la voz más alta del merengue, Rubi Pérez. Muy bien, este reconocimiento para Rubi Pérez, por favor. Y para entregar, llamamos a Ney Zapata, a Ney Zapata, y también llamamos a José de Laura. Hay un aplauso para don Rubi Pérez. Gracias. Acroarte y Premios Soberano en la República Dominicana y toda Latinoamérica, celebra los logros de Rubi. Un compromiso con la verdad, con el trabajo, con la dedicación. Qué bueno tener la voz más alta del merengue. ¡Rubi Pérez! Ahora sí, maestro. Gracias. Yo lo primero que quiero es darle gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí. Creí que nunca iba a llegar este momento. Y quiero que ustedes me permitan agradecer a mi familia y a mis hijos que han soportado por tanto tiempo mis ausencias. Sobre todo, al pilar de esa familia, mi esposa Inés, que hace un año el Señor se la llevó, provocado por una enfermedad maligna que se llama cáncer. Y a todas las personas que están muriendo en el mundo entero por esta enfermedad, ojalá que encuentren una cura rápido. A todos ustedes, gracias por su amor y su cariño. A Croarte, gracias. Y a todas las personas que me han ayudado, entre ellos, Fernando Villalona, que fue el primero que me dio la primera oportunidad. Wilfrido Vargas. A todos los que han estado en mi vida y en mi carrera. Gracias, Croarte. Gracias, República Dominicana y al mundo. Siguen brillando en Premio Soberano 2024, la gran soberana, Pepita la Grande, Francisco Vázquez, el sentimiento y la fuerza en el escenario de la gran cantautora Natalia Jiménez. Además, brillando en Soberano, Clarisa Molina, Carolina Quino, el soberano del pueblo, las leyendas de la narración Franklin Mirabal y Ronin Fermín. Un homenaje a la trayectoria del galán del merengue, Eddie Herrera. Pamela Sued, premio a las artes visuales a Manuel Chapuzó, Augusto Feria, Yadna Tavares. Sabremos quién gana Bachata del Año, un gran homenaje a nuestra Ángela Carrasco, Marta Heredia y Misana Grillón, Yomari Goizo, Esperanza Ceballos. Soberano internacional a la trayectoria de Manuel, ¿quién será el urbano del año? Seremos testigos del reencuentro de Camila, Tony Dandrades, el papá del rap, el lápiz consciente. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la conga del mes por la nueva app Renesas Reservas. Al igual que Nicolás, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid, y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Renesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes, para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Renesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y próximamente en Estados Unidos. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos. ¡Saborea el ritmo Goya! ¡Todo el mundo a bailar! ¡Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá! ¡Que tú sabes que Goya te da mal! ¡El pasito de la bichola roja! ¡Esto voy pa' que lo coja! ¡Y el de los granos quizá pa' que lo vale en todos lados! ¡Un pasito del cocinero! ¡Un alcaldero! ¡Un pasito de los guandules! ¡Ese sí es bueno! ¡Un pasito sabroso con lata de maíz! ¡Saborea el ritmo Goya! ¡¡Que Goya eres de aquí! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Dios mío, pero una cosa, señores Jhonny, pero tú estás muy bella Jochi, sencillita De mi clase boutique, así Como Luc García, brillando poco Pero viniendo de ti es un gran halago, de verdad Pero y por qué tú dices, que viniendo de ti Con esa, como con esa picardía ¿Y qué es? Jochi, que tú eres un hombre de mucha experiencia Jhonny, no te lleves de eso, eh De que de mucha experiencia ¿Por qué? Aquí hay muchos hombres que tú lo ves Mira, por ahí anda Ramón Talla Ya, el hijo de Ramón está allá. Joel López. Joel López, el rey del truco, se ha truqueado. Sí. Brea Frank. Brea Frank también, porque son hombres. Ariel Santana, ¿qué otro? Porque son hombres que borran el millero como los carros coreanos. Es borrando millero a todo el mundo. Joche, que yo no me llevo de millero. Yo me llevo de como suenan los amortiguadores. Por ejemplo, Joche, y los tuyos, ¿cómo suenan? Estamos mal de amortiguadores. No, porque usted, vamos a ser sinceros, le voy a vacunar de mí, a la gente que está aquí. No, no, no. Pero ¿y tu corazón, Johnny? ¿Cómo está? Ah, lo que ve. Mi corazón, Joche. Sí, tu corazón. Mi corazón. Como el GPS. ¿Cómo están los GPS? Sí, a veces, cuando yo estoy segura que estoy llegando a mi destino, me pone que estamos recalculando y arranca para otro lado. Joche, lo que todo el mundo quiere saber. ¿Qué quiere saber? Porque como ahora no estamos viendo internacionalmente, ¿verdad? De tu vida íntima, ¿qué? Tu vida íntima. No se oye yo. Tu vida íntima. La mía, la mía, la mía. Sí, la tuya, Joche. Qué batalla. Yo lo voy a decir, pero mira, que nadie lo sepa esto. Bueno, yo estoy en este momento de mi vida como el famoso refresco de cola. ¿Como el refresco de cola? ¿Cómo es eso? Primero normal, después el hay, ahora cero. Ay, ay, ay. Ay, no. Ay, no. Papá, para demasiados detalles, como que oía tu papá hablando de eso. Mejor vamos a hablar inglés. Ajá. Recibamos, Joche, la gran soberana 2016, Pepita la Grande y al comunicador Francisco Vázquez. ¡Bella! ¡Dios, bello! ¡Vámonos mamá! ¡Percibao! ¡Vámonos mamá! ¡Gracias! Oye, buenas noches. Buenas noches. Pero yo estoy muy orgulloso en la vida. ¿Por qué? Es porque tú estás muy bello, muy precioso, muy elegante, muy bien vestido. Me bañé hoy, me bañé. Pero el que está orgulloso soy yo. Oye, ¿por qué? ¿Por qué? Porque volver a presentar contigo en este escenario 10 años después, increíble. No son muchos. No, 10 años. Pero para eso yo tenía 30 años. Pero, tía Fefa, aquí hay gente que dice que hace 50 años estaba bailando los merengues tuyos. Pero lo que tú no sabes es que también yo tenía 30. ¿O es que me veo tan mal? No, sea, sea, ya entiendo muchas cosas. Los nominados son... revelación del año. El rubio del acordeón. Didi Hernández. Ojalá te dio. J Noa. No tengo apagón. Flow 28. J One. Revelación del año. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, Dios mío. Y esta cosa que yo tengo aquí, por esto es una cosa. ¿No trajiste lente? No, yo no traje lente. Dilo tú. Y el soberano es para... Cállese, cállese la boca. Ok. Lo digo. Dilo tú. El rubio del acordeón. Recibe su primer soberano como revelación del año 2024. Oye, que fue rubito. Oh, por Dios. Oh, como yo soy alogado, a mi oficina llegó Mariela. Que su marido le había pegado y quería que el preso se lo quiera. Buenas noches. En primer lugar, gracias a papá Dios por tantas bendiciones. Gracias al pueblo dominicano por tener nuestro trabajo en cuenta y que viva la música típica. Dile algo, Fabián, ahí. Juventud se puede. Gracias a Croarte. Gracias a todos los que nos apoyan. La juventud no está perdida. Vamos arriba, República Dominicana. Con una trayectoria que brilla como una estrella en el firmamento musical, ha conquistado nuestros corazones y los de millones alrededor del mundo. Ganadora de Grammy, Latin Grammy y una de las mejores voces de Hispanoamérica. La más española mexicana, Natalia Jiménez. Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me va. Creo, 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 creo en mí. Creo, creo, creo. Todos somos tan desiguales, únicos, originales. Si no te gusta, a mí me da igual. De lo peor pasado Y lo mejor está por llegar Yo creo, yo creo en mí Y en mí ¡Esto es mi República Dominicana! ¡Bienvenidos a los Premios Soberanos! ¡Qué talento pa' olvidar! Te sobra mala memoria, no me vengas a llorar Pues ya escribiste la historia Trueno los dedos, mando en el ruedo Dile a tu madre, ahora sí ya me perrediste Aquí no hay miedo, conmigo puedo Ahora me sales con que ya te arrepentiste Porque tú Eres pobre, solo tienes dinero Mala suerte, eso no es lo que quiero Tienes todo, todo menos a mí Porque tú Escondido tras esa sonrisa No hay un alma bajo esa camisa Me das pena Ahora llora por mí Y llora Y llora por mí Y llora Como llora el pobre Como llora Háblame de ti Cuéntame Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Conventida De que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es mayor Pero te extraño Como te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Más fuerte Que el amor Gracias Cuando regresemos En Premio Soberano 2024 Clarisa Molina Carolina Quino Las leyendas Rolín Fermín Y Prantin Mirabal Un homenaje A la trayectoria Del galán del merengue Eddie Herrera Pamela Sued Manuel Chapuzó Recibe el premio A las artes visuales Augusto Pedia Sabremos quién gana Bachata del año Un gran homenaje A nuestra Ángela Carrasco Marta Heredia Luisana Grullón Yomari Goizo Esperanza Ceballos ¿Quién será El urbano del año? Los mundialmente aclamados Camila Tony Dandrades El papá del rap El lápiz consciente Pobrecita A esta edad Es que les da De todo Mañana le tocan Unos análisis De laboratorio Y para no tener Que levantarla Tan temprano Yo avanzo Todo el proceso Por app Amadita Donde solicito Y pago Por sus análisis Así solamente Tenemos que pasar Por cualquier punto Amadita Para la toma de muestra Tú también Pon el tiempo A tu favor Con Canales Amadita Mi gente va Va caminando Bailando sin miedo A nada Con la tricolor En el pecho Cantando No importa donde yo vaya Esta gente es mi gente Si esta tierra es hermosa Más hermosa es su gente No importa donde tú vayas Si esta tierra es mi gente Más hermosa es su gente Vivir en Playa Nueva Romana Es vivir en el paraíso Este exclusivo residencial Brinda a sus residentes La paz y serenidad Que anhelan En un ambiente natural Y paradisíaco Club de playa Campo de golf PGA Sports center Áreas infantiles Zonas de esparcimientos Área comercial Así como una variada agenda De actividades Y de entretenimiento Para toda la familia Descubre un nuevo estilo De vivir en Playa Nueva Romana Tu hogar en el paraíso Por pequeña que parezca Una gota cuenta Cada árbol cuenta Cada segundo Cada paso Cada lanzamiento Cada jugada Cada persona en el mundo Cada voto cuenta Participa en las elecciones de 2024 Y dale valor a tu voto Por ti y la democracia Junta Central Electoral Garantía de identidad Y democracia En premio soberano 2024 Las comunicadoras Carolina Quino Y Clarisa Molina Una vez más juntas En el escenario Más importante Del arte Y del entretenimiento De nuestro país Y esta vez Mi caro Me siento orgullosa De que toda la comunidad Dominicana y latina De Estados Unidos Esté disfrutando De este gran show De premiación Yo me siento Como en doble papel Yo represento mi tierra allá Y hoy los represento A ellos aquí Pues prepárate Porque nos toca Premiar a nuestro género Auténtico A la raíz El ADN De nuestro ritmo nacional Los nominados son Conjunto típico El Blachi Giovanni Polanco Crispy Banda Real El Prodigio Conjunto típico Y el ganador es El Blachi Felicitaciones a El Blachi Que debuta Con su primer soberano A veces quiero llamar Pero no sé Si estás sola No funcionan los consejos Nada hay en este vacío Y ya que yo no me atrevo Tú le tienes que decir Que todavía no la olvido Para la noche la lloro Y no sé Guau Qué emoción Que viva mi Sibao Lo amo Mi Sibaeño Gracias Primero Dios Gracias A Croarte Gracias a mi familia Gracias a mi equipo De trabajo Mis músicos Lo quiero mucho A mi hijo Y mi representante Oscar Lo quiero mucho Hoy aunque Julia Está allá en los países Está cerquita de su papá Aquí en Moca Enviándole los chilitos De la compra del mes Por la nueva app Revesas Reservas Al igual que Nicole Que va corriendo A montarse en la estación De Gran Vía en Madrid Y puede enviarle Todo el cariño A su mamá Por la nueva app Revesas Reservas Y como Fernando Que le envía a su hermano Los chilitos Para completar el mes Para que ambos Sigan cuidando A sus padres En el campo Cariño en mano Con la nueva app Revesas Reservas Una manera fácil Rápida Y segura De recibir Y enviar dinero A tu gente Disponible ya en Europa Y próximamente En Estados Unidos Pan Reservas El banco De todos los dominicanos Siga disfrutando Gracias a Presidente ahí Al favor Laio normal 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 ¿Qué tiene de normal O regular Una cerveza Que por más de 80 años Ha mantenido Ese sabor Clásica como Johnny Original Como la vieja Fefa Pura como Mary Lady Fuerte como nuestros peloteros ¿Por qué le decimos normal A una cerveza Que al igual que nosotros Tiene el verdadero sabor Presidente El sabor original dominicano Siga disfrutando Gracias a Vivir en Playa Nueva Romana Es vivir en el paraíso Este exclusivo residencial Brinda a sus residentes La paz y serenidad Que anhelan En un ambiente natural Y paradisíaco Club de playa Campo de golf PGA Sports center Áreas infantiles Zonas de esparcimientos Área comercial Así como una variada Agenda de actividades Y de entretenimiento Para toda la familia Descubre un nuevo estilo De vivir En Playa Nueva Romana Tu hogar en el paraíso Consiguieron un país En libertad Con firmes principios Con dignidad Con propias creencias Y grandes valores Con independencia De fuerza extranjera Con propios honores Y propia bandera Con los formadores De la patria Los creadores De la Dominicanidad Por ellos Somos dominicanos De pura selva Pa' que lo sepa Pa' que lo sepa Y también ganaron Con esta noche Comedia del año Cuarencena Mejor director David Maer Mejor actriz Cecilia García Mejor actor Ramón Emilio Candelario Felicidades 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 David ¡Está linda! Definitivamente Lo hicieron Maestro Una leyenda Soberano Un antes Y un después De usted La aprendimos En esta vuelta Joder Una buena contraparte Oye una cosa Que te voy a decir Tú puedes estar seguro Que esta noche Ya vas a saltar Con la frase Esta noche Es histórica ¿Tú crees? Va a seguir Pues yo sé Esta noche Es histórica Miren Ser artista Muy fuerte Todo está demasiado rápido Demasiado complicado La forma de hacer música De hacer teatro De hacer cine Ahora todo En lo digital Hay que incluir La tecnología Todo ha cambiado Sin embargo No hay nada más fuerte Que pasarse Tres meses Ensayando Y cuando ustedes creen Que lo están logrando Cuando sentimos Que estamos llegando A la cúspide Termina siendo un meme Porque Miren No hay cosa más fuerte Y más creativa Que lo memero Les sacan humor A cómo te paras A cómo te ríes A lo que dices Siempre y cuando El meme no sea de nosotros Le damos like Hasta lo mandamos Pamela Te mandé una cosita A verla Que ya está allá atrás Mucho cuidado Y mañana me ponen Como una gallina ¿Oyeron? Señores Que esta pluma Me salieron Un dinero en dólares Ay no Pero aquí estamos Para seguir premiando A los valientes Recibamos a dos leyendas De la narración deportiva El rey del cibao Y el narrador campeón Rolling Fermín Y Franklin Mirabal Señores Me voy a poner malo Ahora fue que se puso Bonita Esta pantalla Es que Es que Premio Soberano Con ese grupo De artistas Y personalidades Ha dado un palo Que se va En cualquier estadio Ajá Pero mira Hablando de palos Usted vería bien En la cabina azul Veterano Así no Además recuerda Santiago de Santiago Un palo Un palo Por los 411 Dieron estos nominados Al premio Del bachatero del año Y los nominados son Bachatero del año El chaval Luis Miguel de la Marguez Luis Vargas Raulín Rodríguez Joey Veras Bachatero del año Y el premio soberano Y el premio soberano Es para I can't believe it Luis Miguel de la Marguez Sumándose a sus grandes éxitos Luis Miguel de la Marguez Hace historia En premio soberano 2024 Es que quiero quedarte No tener que inventar Seguir respirándome Llenándome de ti Que tú eres la letra De mi melodía Que no nos despierte Con la luz del día Que quiero quedar Para no imaginar Respirar y vivir A milímetro de ti A milímetro de ti Buenas noches Primeramente quiero dar gracias A papá Dios Que es el que ha permitido Que podamos estar acá esta noche Quiero agradecer de corazón A todos mis fanáticos De acá en la República Dominicana Y el resto del mundo Gracias mi equipo de trabajo Hansel Miguel Gracias también A toda mi familia Y mis amigos Y gracias a toda mi gente De Azoa de Compostela De Azoa pa'l mundo Muchas gracias Muchas gracias Que viva la bachata El ritmo más sólido en el mundo Por allá caballero Por allá Gracias Bueno está bien Vayan para el lado Que ustedes quieran Como la bachata Que viaja el mundo entero Él es un verdadero embajador Del ritmo Que nos hace vibrar Con una trayectoria Que abarca décadas Un verdadero caballero Del escenario En premio soberano El galán del merengue Eddie Herrera Carolina Carolina ¿Por qué te has ido sin hablar? Carolina No es susto Venga, 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 venga Venga, venga, venga Dicen por ahí Que el vicio de amar Que el vicio de amar de su mano Venga, tío, venga, no Venga, venga, venga Y es que eres demasiado niña para empezar a amar Eres como una fruta nueva que no se debe a chumbar Y es que eres demasiado niña, bebé, para empezar a amar Y apenas tienes tres digaños y no sabes besar No, 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 no ¡Llevo! Mira, 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 no se baila como una mina Se me nota un fuerte que tus caderas se quieren quebrar Mira que llegó a bailadora, se me nota como una licuadora Ella baila también porque nadie la puede igualar La bailadora, la licuadora Todo el mundo baile con ella el ritmo de la licuadora La bailadora, la licuadora Tue la mano arriba, mueva así mucho o son sin duda Esta bailadora sí que baila bueno Puebe la cintura como remolino Tome que la visto, tome tan que lindo Tome los movimientos de la bailadora Ahí, la bailadora Pero sin la licuadora Dejate que de ti me enamorara y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Y ahora estoy pagando mi condena Y ahora estoy pagando mi condena Tome los movimientos de la clima Y ahora estoy pagando mi condena Pero sin la licuadora Dejate que de ti me enamorara y me levanta Tome los movimientos de la licuadora Vamos a bailar, vamos a rubiar, mira que así tiene la nena, por eso digo que bien lo baila, bollo y soberano, esto si está bueno, que vamos a bailar, esto si está bueno. Y mira la rubia, esto si está bueno, mira la morena, esto si está bueno. El aplauso, el aplauso para mi papá, Wilfrido Vargas. El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso. El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso. El aplauso, el aplauso, el aplauso. El escenario soberano sigue repleto de nuestras estrellas. Pamela Sued. Manuel Chapuzó recibe un gran reconocimiento. Augusto Feria. Sabremos quién gana Bachata del Año. Homenaje a un orgullo nuestro. Ángela Carrasco. Marta Heredia. Luisana Grullón. Yomari Goizo. Esperanza Ceballos. ¿Quién será el Urbano del Año? Un reencuentro esperado. Camila. Tony Dandrades. Y el papá del rap, El Lápiz Consciente. Premiamos lo mejor del cine. Cuando regresemos en Premio Soberano dos mil veinticuatro. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de dos mil veinticuatro y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca. Enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicolás, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid. Y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes, para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y próximamente en Estados Unidos. Ban Reservas. El banco de todos los dominicanos. Pon el tiempo a tu favor. Recordemos los ganadores y soberanos de la noche. Saborea el ritmo Goya. Todo el mundo a bailar. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá. Que tú sabes que Goya te da más. El pasito de la bichuela roja. Esto es pa' que lo coja. Y el de los granos quizás pa' que lo bailen con los laos. Un pasito del cocinero, al calero. Un pasito de los guandules, si es bueno. Un pasito sabroso con lata de maíz. Saborea el ritmo Goya, que Goya es de aquí. Vivir en el paraíso. Este exclusivo residencial brinda a sus residentes la paz y serenidad que anhelan. En un ambiente natural y paradisíaco. Club de playa, campo de golf PGA, sports center, áreas infantiles, zonas de esparcimientos, área comercial. Así como una variada agenda de actividades y de entretenimiento para toda la familia. Descubre un nuevo estilo de vivir en Playa Nueva Romana. Tu hogar en el paraíso. Y también ganaron esta noche, coreógrafo del año. Pablo Pérez, artista destacado en el extranjero. Aisha Zayed, bailarín clásico y o moderno. Luis Pérez Ovalle, musical del año. Gris, actor de teatro. Augusto Feria. ¡Está linda, mamá! Mami, ¿tú eres el futuro de los premios soberanos? Moni, a ese viejo lo que lo metimos fue para ayudar. El pobre Jorge lo que está batido de lechosa. Moni, tú eres la verdadera estrella. Ema, el programa debería llamarse Divertido con Moni Estrella. Moni, no te me interesa. Siéntate, mi amor. Tú sabes que hoy ya no corre a nada. Y el Barça está con su misma frasecita. Definitivamente la estamos pasando muy bien. No, no, no. Muchísimas más que hay. ¿Ustedes creen? Bueno, claro. Definitivamente la estamos pasando muy bien esta noche porque, verá, se está gozando. Y yo creo que la gente tiene que entender, y todo el que nos está viendo, que en el mundo de la música, del cine, de las creaciones artísticas, siempre hay que estar pendiente de algo, que son los registros, los famosos royalties. Y eso me recuerda, digo eso porque la gente tiene que saber realmente lo que es suyo y lo que no es suyo. Un señor como de 75 años va donde el médico y le dice al médico, doctor, yo quiero que tú seas, pues, uno viejo, orgulloso. Yo tengo 75 años, yo tengo una novia de 30 y yo le embaracé. Dice el médico, ¿cómo? Yo tengo 75 años y tengo una novia de 30 y yo le embaracé. El médico hace así, se echa para atrás, le dice, papá, déjame decirle algo. Hace como dos meses, yo estaba en África, en un safari, y cuando yo estoy metido así entre la selva, siento como una situación atrás en la pierna mía, me volteo y era un león. Y con el dedo le hice así, pam, pam, y lo maté. Dice el viejo, pero ese fue otro que tiró, dice, ahí quería llegar. Señores, pomerazuel, miren qué bella. Eres tremendo, Hoshi Santos. Bueno, a ver, las películas nominadas en esta categoría nos han llevado en un viaje emocional, tocando nuestras almas y dejando una marca indeleble en nuestros corazones. Cine nuestro y de calidad. Los nominados son... ¡Gracias! Drama del año. El método. Dirección, David Mahler. Producción, Gilberto Morillo, Pedro García, Rafael Llanesa, Nashla Bocart y David Mahler. La soga, tres. Dirección y producción, Manny Pérez. Freddy. Dirección, Giancarlo Veras Goico. Producción, Alfonso Rodríguez. La embrita. Dirección, Laura Amelia Guzmán. Producción, Rafael Elías Muñoz, Israel Cárdenas y Sara Pérez. Dani cuarenta y cinco. Dirección, Gilbert de la Rosa. Productores, Raúl Sabino. Francis Disla, el Indio. Fede Alonso. Drama del año. Yo no sé si das un favor o una maldad que me hicieron. Estoy temblorosa. El Soberano es para... Freddy, historia que nos relata las vivencias de uno de los más grandes artistas dominicanos. ¡Felicidades! 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 Señor, rápido, perdón. Gracias a Croarte por reconocer la obra cinematográfica de un hombre que dejó un legado tan grande a la República Dominicana. Gracias. Gracias a todo el crew. Gracias a Luis José. Gracias a Don Augusto. Gracias a Alfonso. Gracias a mi esposa y a mi hijo Alonso. Gracias. Buenas noches. Con nosotros, un extraordinario actor y gestor cultural nuestro, Augusto Feria. Gracias a todos. Es un visionario que ha dedicado su vida a enriquecer las nuestras a través del arte. Es un faro de inspiración, creatividad, valor, que se convirtió en el arquitecto de nuestras realidades y en sueños. La historia del teatro de nuestro país no se puede escribir sin el nombre de Manuel Chapuzón. Dedicado al teatro por más de 50, yo diría, o 55 años. Gran compañero, un director muy generoso. Un referente ético para el teatro latinoamericano y caribeño. Es un genio para mí. O sea, Manuel te lee un guión o te lee un libreto y él sabe el final. Manuel te da una libertad para crear, que es muy importante para nosotros los actores. Puede con un solo tráfito, con un pañuelo, con una silla y una mesa, crearte todo un universo micrónico. Ha planteado líneas de renovación del arte teatral de hoy. Es un maestro, es un amigo, es un compañero. Es un guía, es un referente. Es un gran maestro del teatro. Recibamos a la acroartista Maribel Contreras y al señor Greg Lambussi, director del Museo de Jazz de New Orleans. Acroarte reconoce su labor encomiable en favor de nuestro arte y cultura. Un maestro, formador de generaciones de artistas que hoy engalanan nuestras artes escénicas. Gracias. Que se celebra todo. Rezamos a Maribel Chacús. Gracias. Gracias. Buenas noches Buenas noches Muchísimas gracias a Croarte Y a los auspiciadores del premio Por este sorpresivo reconocimiento Gracias Augusto por esas palabras Y en ti, gracias a todos los colegas Que dijeron cosas tan lindas de mí Y a los que no la dijeron Pero que yo sé que la piensan Muchas gracias Esto, más de la mitad de esto En realidad le pertenece a Nides Santana Mi eterna compañera Sin la cual yo no hubiera podido hacer Nada de lo que hice Así que esto en realidad es de ella Y por último, si no lo digo me muero Paz para Palestina Gracias Al regresar en el escenario soberano Recibimos al ganador de bachata del año Yadna Tavares Homenaje a un orgullo nuestro Ángela Carrasco Marta Heredia Luisana Grullón Chomarico Iso Esperanza Ceballos ¿Quién será el urbano del año? Camila llena de pasión el escenario soberano Tony Dandradez Llenando de hip hop nuestro escenario El lápiz consciente Solo un mundo como este Puede crear una cerveza como esta Corona Natural Session Corona Natural Session Una serie de live sessions Hechos por la naturaleza Muy pronto en YouTube Siga disfrutando Gracias a Vivir en Playa Nueva Romana Es vivir en el paraíso Este exclusivo residencial Brinda a sus residentes La paz y serenidad que anhelan En un ambiente natural y paradisíaco Club de playa Campo de golf PGA Sport center Áreas infantiles Zonas de esparcimientos Área comercial Así como una variada agenda De actividades Y de entretenimiento Para toda la familia Descubre un nuevo estilo De vivir En Playa Nueva Romana Tu hogar en el paraíso Siga disfrutando Gracias a Saborea el ritmo Goya Todo el mundo a bailar Un pasito pa' aquí Un pasito pa' allá Que tú sabes Que Goya te da más El pasito de la bichola roja Que todo es pa' que lo coja Y el de los granos quizás Pa' que lo valen con los laos Un pasito del cocinero Alcalero Un pasito de los guandules Ese es bueno Un pasito sabroso Con lata de maíz Saboré el ritmo Goya Que Goya es de aquí Y también ganaron esta noche Animador de televisión Joel López Presentador de televisión Pamela Sued Merenguero de calle Alajaza Compositor y o autor de letras César David Castro En Premio Soberano dos mil veinticuatro La exitosa comunicadora y productora Yadna Tavares Muy buenas noches En este espacio de recuerdo y admiración Honramos a aquellos cuyo arte resonó más allá de su tiempo En esta tierra Hoy recordamos a los artistas dominicanos Que con su genio creativo Marcaron un camino inolvidable en el arte y la cultura Su legado perdura en cada nota En cada trazo En cada palabra En cada actuación Nuestros artistas han tejido un tapiz de identidad Que nos une Que nos inspira Que nos hace sentir sumamente orgullosos Llevaron consigo la carga sagrada del arte Desafiando fronteras Trascendiendo barreras Su legado No solo vive en la memoria de quienes los admiramos Sino también nos compromete a seguir cultivando El talento y la pasión Que sembraron en nosotros Porque la mejor forma de honrar su memoria Es renovar nuestro compromiso Con la calidad Con lo bien hecho Y con nuestro país La Asociación de Cronistas de Arte Cervecería Nacional Dominicana Y Premio Soberano 2024 En representación de la familia cervecera Y la clase artística Honran la memoria De Don José León Quien desde Cervecería Nacional Dominicana Sostuvo el crecimiento de nuestros premios Y de cientos de proyectos importantes Del arte y la cultura nacional En cada nota musical Brazo, escenario, estatuilla Y en cada dominicano Queda su legado Como un aporte imperecedero De nuestra identidad Gracias Don José Y con nosotros La comunicadora y productora Miralba Ruiz Y el actor, director Y productor Guadis Jaques Muy buenas noches Del resultado de mezclar Los sentimientos más profundos De un pueblo Con un ritmo Cabencioso Nació un género Que hoy es patrimonio cultural De la humanidad La Bachata Gracias Bachata Por representarnos Y darnos a conocer A todos los dominicanos Alrededor del mundo Los nominados A Bachata del Año Son Bachata del Año Mujer sin alma El chaval featuring Luis Miguel de la Margue Compositor César David Castro Álvarez Me enredé Prince Royce Compositores Jeffy Rojas y Joel Enríquez Me dio pa' llamarte Allendi Compositor César David Castro Boomerang Romeo Santos Compositor Romeo Santos He conocido un amor Raulín Rodríguez Compositor Luis Alberto Moscoso Bachata del Año Y el soberano es Para Me dio pa' llamarte Allendi Allendi se la ha hecho hoy Con su primer soberano Como Bachata del Año 2024 Que no quiero reemplazarte Que eres lo más importante Que con locura te amo Hoy me ha dado pa' llorarte Inflorarte que regreses Porque me estoy consumiendo De dolor Me estoy muriendo Y es tan solo Por quererte Hoy me ha dado pa' llamarte De la composición De la composición Agradecer a Gillo Sarante Por hacer de la canción Mi todo La canción del año Gracias a todos Los artistas Que en este año Me han grabado El chaval De la bachata Luis Miguel de la Margue A Allendi Y el mío Gillo Sarante Gracias del alma Este premio Quiero dedicárselo A mi familia Y sobre todo A un pueblo Que pocos saben Que existe Pero hoy El mundo se enteró Mi pedacito De tierra Cebicos Provincia Sánchez Ramírez Primeramente Quiero darle gracias A Dios Porque yo sin Dios No soy nadie Después quiero darle Las gracias A Andy Félix Que fue la primera persona Que me trajo a la capital El señor Cholo Brenes Que Dios lo tenga En la gloria Que fue la primera persona Que creyó en mí José Loleco Emilio De verdad Muchísimas gracias Mi equipo de trabajo Marino López La Mole Gracias Gracias Bueno Oye Dime mi amor Está bello pa Está bello pa No y tú Está hermosa Jony ¿Qué es el número Que si yo te he preocupado? Perdí la cuenta Pero ya Sallas Está tranquilo Eso es Pavo Que sabe de todo eso Esa gente Dios mío Mira pero ¿Todo bien contigo Jony? Sí ¿Todo bien por? ¿Seguro? No no sé Viste los muchachos Que dicen que tú Que te la estás comiendo Tú Sí Digo yo lo vi Pues yo vi los muchachos Pero fíjate Digo tú Mira que eres con Jony No no Pero yo los vi Y ellos me dijeron Que tú estás mandando la liga Yo no Yo no Claro que sí No diga Lo que está diciendo la gente Ahí yo estoy viendo Como que nos la estamos comiendo Bueno pero para eso Estamos aquí ¿Verdad? Para hacerlo bien Juntos ¿O no? Lógico no Está bien Eso se trata Además Este no es un casting Al menos que tú Estés casteando Para el presidente Univision aprovechando Ahora el escenario No que lo he saludado Como tres veces Mío Sí El presidente Univision Pero mío Mira no Pero Jony Yo te voy a decir La verdad Eso de casting No va conmigo ¿No? Yo se lo dejo A ustedes A mí no me gusta Esa vaina Tienen que pararme Enfrente a un batallón De fusilamientos Productores Unos genios Un tipo Que tú dices una cosa Y viene No que No 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 Mira el único casting Que yo hice Los otros días Fue por teléfono Oye que un chulerín Por teléfono Por teléfono Sí Y el asunto Era para una película De adultos De adultos Si es por adultos Tú calificas Ahí sí ¿Cómo es? Digo no no Por la experiencia No que me preguntó La persona que me llamó Que cómo andaban Mis atributos Y yo le contesté Muy sencillo Lo mismo que yo le digo A la muchacha Cuando me llama del banco A cobrarme la tarjeta ¿De qué le dice? ¿El qué? Que yo le digo ¿Y cuánto es el mínimo? El mínimo Siempre el mínimo No pero jóvenes Vamos a estar hablando No podemos estar hablando De cosas mínimas Y vamos a hablar De cosas máximas Ay sí Con una carrera Que se extiende A lo largo de décadas Se ha posicionado Jochi Como una de las más Grandes intérpretes De la canción romántica Mira con éxitos Inolvidables Ha dejado una huella Imborrable En la historia De la música Premio Soberano 2024 Se llena de orgullo Con este gran homenaje A nuestra Ángela Carrasco Ángela Carrasco En el escenario De la música latina Una voz resuena Con pasión y poder Esta ícono de la música Ha encantado al mundo Con su inigualable talento Desde temprana edad Su voz fue su guía Llevándola a estudiar música En su ciudad natal Y posteriormente A conquistar El escenario internacional Con su debut discográfico En 1975 Destacándose como una De las voces Más potentes Y expresivas De su generación Su estrella Comenzó a brillar A lo más alto Del firmamento musical Canciones como Quererte a ti Boca Rosa Y Cariño Mío Se convirtieron En himnos de amor Y pasión Para millones En todo el mundo Con una carrera Marcada por el éxito Ha ganado numerosos Premios y reconocimientos Incluyendo varios Discos de oro Y platino Su habilidad Para transmitir Emociones A través de su voz La ha llevado A conquistar corazones En América Latina Y Europa La asociación De cronistas De arte Y premios Soberano Reconoce A la inigualable Ángela Carrasco Preguntale a la noche Se ha visto Alguna vez Dos pieles Abrazándose En una misma piel Mi cuerpo Es casi Tuyo Tu cuerpo Es casi Yo Dos islas Que se buscan Entre la niebla De luz Dos Si tú eres Mi hombre Y yo Tu mujer Donde quiera Que estés Amor Contigo Estaré Lejano Sin Tu lo Quieres No hay nada En el mundo Que consiga matar Una historia De amor No hay nada En el mundo Que consiga matar Una historia De amor Lo quiero morir Y es un cuchillo Que me corta Las venas Lo quiero morir Y es un chiquillo Que me trae De cabeza Si fuese capaz De abrir las alas Y volar Libre al cielo En menos De un minuto De seguro No podría estar Sin él Lo quiero morir Bendito Dulce De interior Siempre amargo Lo quiero morir Extraño Corte De amor Y odio Mezclados Me puede pedir El imposible Más vecino Al milagro Que conciencia Ven Por el poder De la borbol Lo quiero morir Querer Y a ti Es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, y es luchar contra nadie en la batalla, y ahogar el fuego, que me nace en las entrañas, quererte a ti, quererte a ti, es callar. Y esperar. Quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti. Y los premios más importantes del arte y el entretenimiento de la República Dominicana, siguen brillando más que nunca, con Yomar y Goizo, Esperanza Ceballos, Soberano Internacional a la trayectoria de Emmanuel, conoceremos al urbano del año, Camila llena de pasión el escenario soberano, Tony Dandrades, el papá del rap, el lápiz consciente, cuando regresemos en Premio Soberano 2024. A nuestros dominicanos los esperamos en nuestra Feria Inmobiliaria Ban Reservas en Nueva York y Lawrence. Veintidós, veintitrés y veinticuatro de marzo en Nueva York y veintitrés y veinticuatro de marzo en Lawrence. Su información en Banreservas.com barra feria inmobiliaria USA. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Vivir en Playa Nueva Romana es vivir en el paraíso. Este exclusivo residencial brinda a sus residentes la paz y serenidad que anhelan. En un ambiente natural y paradisíaco, club de playa, campo de golf PGA, sports center, áreas infantiles, zonas de esparcimientos, área comercial, así como una variada agenda de actividades y de entretenimiento para toda la familia. Descubre un nuevo estilo de vivir en Playa Nueva Romana, tu hogar en el paraíso. Siga disfrutando, gracias a... Siga disfrutando, gracias a... Más hermosa es su gente. Siga disfrutando, gracias a... Y también ganaron esta noche... Concierto del año, Vicente García Sinfónico. Espectáculo de humor, el show de la González Full Edition. Artista y o agrupación urbana, el Alfa. Señores, esto de la tecnología para nosotros los más veteranos es una complicación. Porque entonces todos los días hay una aplicación nueva, hay unas aplicaciones, nuevas funciones. Óyeme, uno pasa situaciones, como la niña, la niña que le preguntó a su mamá, mamá, ¿por qué papá se fue de la casa? Le dice la mamá, ¿tú sabes borrar mensajes de WhatsApp? Dice, no, ni tu papá tampoco. Yo quiero recibir aquí a dos personas que sí saben borrar fotos y mensajes de WhatsApp. A mi amigo, yo, Marigocho, y también a Esperanza Ceballos, que está con nosotros. Muy buenas noches, Univisión haciendo historia. Oye, no saben el orgullo que me da, que yo sé el talento y el arte que hay aquí, que ahora esté en nuestra casa Univisión. Felicidades a todos ustedes y felicidades a toda la gente que está ahí dando lo mejor de este país. Vamos a ver por qué. Saben que hace muchos años la radio, desde su creación, se convirtió en un medio masivo. La radio moderna de ahora se transmite y también se escucha y se ve. Así es, Yomar, y si los nominados como mejor programa radial son... Programa radial de variedades. El mismo golpe. Jochi Santos. Esto no es radio. Santiago Matías. La UCA. Brea Frank. El show de Luigni. Luigni Corporán. El mañanero. Bolívar Valera. Programa radial de variedades. ¡Ay, Dios mío! ¿Quieres que lo leamos al mismo tiempo? Y el ganador es... ¡Esto no es radio! Repiten su segundo año consecutivo como ganadores en Premio Soberano. Venga, muchachos. Ante todo, gracias a Dios, gracias a Croarte por incluir esta categoría, gracias al CEO de nuestra empresa, Santiago Matías, y a este maravilloso equipo, que es un equipo de estrellas. Yo, como productor, no tengo que hacer gran cosa. Casals, Johnny, Gabi, Tolentino. Muchas gracias. Jóvenes, con fe en Dios, con trabajo duro y estudio se puede lograr. Gracias. ¡Atención, país! Aquí no me hablen de tiempo. ¡Vamos, aplaudan, vamos! Quiero agradecer a la familia y saludos a... ¡Atención, país! En nombre de todo el pueblo dominicano, pero también en nombre de Paula Santana Escalante, la joven que lamentablemente le quitaron la vida, vamos por justicia por ti, mi amor. Con nosotros, el rector de la Universidad de la Calle, Brea Frank. ¡Hola! ¡Buenas! ¡Feliz noche a todos! ¡Un placer! Por fin, por fin, llegó el día de reconocer un verdadero opcional. Y es que con su lírica inteligente y su compromiso con la verdad, fue abriendo puertas y derribando barreras en el camino. Y creó los cimientos de un movimiento que hoy se expande por el mundo entero. Lápiz Consciente Aclamar uno de los pioneros del hip hop en la República Dominicana Orgulloso hijo de los mina Es uno de los más destacados artistas dominicanos de las últimas décadas, llevando el trono de la música urbana por más de 20 años. Nominado a los principales premios musicales internacionales, como Grammy Latino, Premios Juventud, Latin Music, Italian Awards. ¡Cállate! 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 La Asociación de Cronistas de Arte y Premios Soberano reconoce al papá del rap, Lápiz Consciente Para entregar este reconocimiento se une a Brea Frank el acroartista Eugenio Pérez A croarte y todo el país se sienten orgullosos de reconocer a Avelino Figueroa, el lápiz consciente Definitivamente un revolucionario de la expresión popular moderna ¡Lápiz Consciente! Primero, buenas noches y que Dios derrame bendiciones sobre cada una de las personas que se encuentran aquí Quiero darle gracias a Dios, a mi familia, a Vivi de Vos, que fue la primera persona que confió en mí Esto es un movimiento que nosotros no lo fundamos, pero desde Ito Ogami hasta Rochi RD ha seguido evolucionando constantemente Quiero aprovechar para darle la gracia también a mi equipo de trabajo, a todos los lapicistas Gracias a los dominicanos que están en la diáspora Y muy especialmente a mi dominicano de la isla Gracias, Ralbi Almanza, te amo ¡Que viva la República Dominicana! ¡Juan Locke! Al regresar, Soberano Internacional a la trayectoria de Emanuel Conoceremos al Urbano del Año Camila, llena de pasión el escenario soberano Toni Tandrades, haciendo historia en nuestro escenario, el lápiz consciente Cuando regresemos en Premio Soberano 2024 Por pequeña que parezca, una gota cuenta Cada árbol cuenta Cada segundo Cada paso Cada lanzamiento Cada jugada Cada persona en el mundo Cada voto cuenta Participa en las elecciones de 2024 Y dale valor a tu voto Por ti y la democracia Junta Central Electoral Garantía de identidad y democracia Mi gente va, 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 va Va caminando, bailando sin miedo a nada Con la tricolor en el pecho cantando Vota donde yo vaya Esta gente es mi gente Si esta tierra es hermosa Más hermosa es su gente No importa donde vayas Si esta tierra es mi gente Si esta tierra es hermosa Más hermosa es su gente Saborea el ritmo Goya Todo el mundo a bailar Un pasito pa' aquí Un pasito pa' allá Que tú sabes que Goya te da más El pasito de la bichuela roja Esto es pa' que lo coja Y el de los granos quizás Pa' que lo bailen con los laos Un pasito del cocinero Al caldero Vasito de los guandules Que si es bueno Vasito sabroso Con laca de maíz Saborea el ritmo Goya Que Goya es de aquí Lo más lindo es cuando estamos conectados Regalando tu sonrisa y yo la mía Lo más lindo es cuando tú estás a mi lado Y si tú andas lejos te hago compañía Lo más lindo es compartir las emociones Que las ocasiones no se terminen Lo más lindo es que hablamos cuando quieras La señal siempre te llega Cuando tú y yo hablamos claro Todo es mejor Tenemos todo pero siempre de algún modo Queremos que la familia crezca más Después de todo lo que vale más que el oro Y lo que no se puede comprar Claro, la red que multiplica los momentos Presidente, ahí al favor Laio normal 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 ¿Qué tiene de normal o regular? Una cerveza que por más de 80 años Ha mantenido ese sabor Clásica como Johnny Original como la vieja Fefa Pura como Marilella Fuerte como nuestros peloteros ¿Por qué le decimos normal a una cerveza Que al igual que nosotros Tiene el verdadero sabor? Presidente, el sabor original dominicano Cansada de productos que no blanquean tu sonrisa Prueba la nueva Luminous White Glow Es la única pasta del mercado que contiene 3% de peróxido de hidrógeno Que remueve más de 10 años de manchas Sorprende con la sonrisa más blanca con todo el glow Nueva Colgate Luminous White Glow Y también ganaron esta noche Comediante del año Noel Ventura Programa regional de entretenimiento Ustedes y nosotros Programa digital Politiqueando RD Producción escénica Novena sinfonía de Beethoven Felicidades a todos los ganadores en esta noche Y me encanta Que los que no han ganado Han permanecido en la sala Eso es muy importante Miren La mayoría de los que hemos estado aquí Crecimos en el estado más puro de las radios Cuando se podía ser feo y exitoso No pasaba nada Pero resulta Que ahora todo es audiovisual Antes uno era como orgánico Llegaba como uno quisiera Algunos han sobrevivido Gracias por permanecer A pesar del streaming El mismo estrés que tenemos con la televisión Lo tenemos para la radio Porque todo es digital Todo es streaming Primero la Es Sabatón Calle Tera De lo que Queda De lo que Yo Y lo Peor Estar Peinando De lo que De lo que Queda Amor Cámbalo De lo que Tera Tera Queda De lo que Queda Y De lo que Queda Queda Y Queda 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 Gracias. Ay, Santiago, ponme ese horario. Estas locuras, nosotras, las mujeres del entretenimiento, somos unas guerreras, nos ponemos la ropa, nos arreglamos el pelo, nos enfrentamos a todos los memeros de las redes y aún así brillamos en el escenario. Un aplauso para la mujer del entretenimiento. Como la que viene a continuación, un símbolo de dominicanidad y de expresión popular, la reina del merengue, Milly Quesada. Buenas noches. El ritmo más ratatá, Andy Ventura, el legado, compositor Orlando Jiménez Papaguira. La jefa, Pochi Familia, Manuel Alfonso Vázquez Familia. Merengue del Año. Y el merengue del Año es para... Mujer Bonita, Rafele Rosario. El heredero de la Universidad Rosario se estrena hoy con su primer soberano. Mujer Bonita, dime qué vas a hacer para que se repita lo que me dices ayer cuando te estuve cerquita. ¿Quién lo diría? Mujer Bonita. Yo no comprendo eso que siento cuando me miras sintiendo. Seguro que no he visto, no somos más de yo. Me duerme el dolor, me duerme el dolor, me duerme el dolor. Gracias por todo. Gracias, República Dominicana. Cintia Mantera, Adolfo Borden. Muchas gracias. Y Dios me lo bendiga. Gracias, República Dominicana. Gracias. Un artista que ha trascendido en el tiempo con canciones que han inspirado y enamorado a varias generaciones. Definitivamente un ícono en el pop latino. Emanuel. Maestro de la melodía que ha tejido su legado en la historia musical con su voz única y su habilidad para conectar con el corazón de su audiencia. Ha cautivado a generaciones con sus éxitos, creando un estilo y una personalidad artística e inconfundible. Con millones de discos vendidos en su carrera, importantes reconocimientos y giras internacionales, Emanuel es uno de los artistas con mayor prestigio y vigencia en el mundo de habla hispana. El rey del pop latino sigue dentro del reconocimiento y el respeto del público, gracias a su siempre único, moderno, actual y vanguardista estilo. La Asociación de Cronistas de Arte y Premios Soberano reconoce al ícono del pop latino. ¡Emanuel! ¡Emanuel! Para entregar un soberano internacional a Emanuel, recibamos al gran arreglista y compositor Manuel Tejada y el acroartista Roberto Jerónimo. Un artista con un estilo único, imborrable de la historia de la música latina y del pop. Éxitos que representan lo que puede lograr la disciplina, el compromiso y el respeto al público. Una persona a la que me uno en una gran amistad desde hace ya muchos, muchos años y que me ha demostrado que tiene un corazón de melado. Para Croarte es un honor reconocer a este ícono latino, querido toda la vida, Emanuel. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias, Manuel. Gracias a Croarte. Gracias a estos primeros soberanos. La verdad es que uno se sube aquí después de ver tanto arte y se se ve un poco apabullado. Este es un país lleno de arte, lleno de música, lleno de alegría, lleno de una historia increíble que ha trascendido pues América Latina y ha trascendido al mundo, ¿no? En el tiempo que tuve, la suerte de vivir aquí un tiempito grabando un disco con Manuel y con ya con nuestro querido y desaparecido Víctor Víctor Vitico, a quien le pido un aplauso fuertísimo hasta el cielo. Le tengo que dar gracias a toda la gente que hizo posible que yo caminara a través de sus canciones. Yo escribí algunas, pero la mayoría de las canciones que yo canté vinieron de los corazones de otras gentes, de otros personajes, de otros artistas que dieron su vida a través de un lápiz y a través de un papel. Esto llegó, afortunadamente, gracias a Dios, a mi vida y alimentaron el sueño que yo tenía de cantar. Quizás no de trascender, de cantar. Porque uno no busca, o al menos yo no buscaba cuando era pequeño, ser artista. Quería cantar, tenía la necesidad de cantar. Iba cantando a la escuela, regresaba cantando de la escuela y me echaban de clase por estar cantando. Fui pésimo estudiante, pésimo. Porque todo el día estaba soñando. Bueno, ha pasado el tiempo y hoy este premio a la trascendencia, al camino, a un legado, en fin, al caminar dentro de la música, pues lo siento con una gran alegría y me siento muy honrado de recibirlo de este país donde la primera vez que vine fue hace 40 años. Hace 40 años ya me echaron la música encima. Pero bueno, me voy con la música, que es como llegué, con la música. Gracias, gracias, Dominicana. Me lo llevo a México, dijo Andy. Me lo llevo a Dominicana. México, lindo y querido. Dominicana, linda y querida. A nuestros dominicanos los esperamos en nuestra Feria Inmobiliaria Ban Reservas en Nueva York y Lawrence. 22, 23 y 24 de marzo en Nueva York y 23 y 24 de marzo en Lawrence. Más información en Banreservas.com barra Feria Inmobiliaria USA. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Ban Reservas Noticias Buenas noches Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡No inventes! ¡Tú sabes cuándo sabe a Paco Fish! Con más omega 3, más variedad para toda la familia y las únicas avaladas por la Sociedad Dominicana de Cardiología. Paco Fish, el sabor original de la calidad. Siga disfrutando. ¡Gracias a... ¡Vamos a... con tricolor en el pecho cantando Si esta tierra es hermosa, más hermosa es su gente No importa dónde vayas, si esta tierra es hermosa, más hermosa es su gente Y también ganaron esta noche, álbum del año A mi manera, música alternativa, Solo Fernández Música religiosa contemporánea, Cairo Worship Orquestador y o arreglista, Alex Mancilla Felicidades a todos los ganadores y aquí estoy con alguien que siempre es ganador Brea Frank La buena, tú con más cambios que Pedro Martínez Es bien, ¿verdad, amor? Ya, pero te prometo que este es el último Brea, yo estoy muy emocionada porque este escenario soberano se engalana Con el trío más emblemático e importante de Iberoamérica Además, con una carrera impecable Han sido premiados con innumerables premios Grammy Latino Y aparte de eso, han conquistado los corazones de millones de personas alrededor del mundo Hay muchísimas canciones que tiene el grupo Camila, por ejemplo La que dice, antes que pase más tiempo contigo, amor Déjame decir que eres el amor de mi vida ¿Has dedicado alguna canción de Camila, tú, Brea? Un tro, perdón, muchas canciones Muchas a una sola persona o muchas a varias A una sola persona Pues déjame decirte que este grupo es tan importante para mí Porque mi hija lleva su nombre gracias a ellos Porque precisamente para mí, ella es el amor de mi vida Recibimos a los espectaculares, Camila Sonaron todas las alarmas Y yo no quise escuchar La luz en rojo y yo sin miedo Parse de largo sin mirar Y aunque la historia nunca estuvo escrita Y un beso tuyo nunca se repita Los mismos ojos que me hicieron fuerte Son los mismos ojos que vi de mi línea Lo que tú no hiciste por mí Lo haría yo más de mil veces por ti Si nuestro amor fue un accidente a más de 120 No sé cómo sobrevivir No soy bueno para olvidar Y soy peor cuando es cuestión de soltar Si nuestro amor fue un accidente a más de 120 Pues porque no quise frenar Aléjate de mí y hazlo pronto antes de que te invita Tu cielo se hace grillo Y yo ya camino bajo la tormenta Aléjate de mí, escapacete Ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte La lucha no alcanza No quieres caminar sobre el dolor Escapacete Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad Para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo Yo no soy bienvenida Parezco ni perdón No soy bienvenida Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y que quieras no cobrir el riesgo Verás que solamente vuelo en engañar Y a Jesús no vive Y a Jesús no me lo crees, amor Y a Jesús no me lo crees, amor ¡Vamos! Y a Jesús no me lo crees, amor No vuelo a la salida Supiste encenderme y luego apagarme. Tú, te hiciste indispensable para mí. ¿Se lo saben? Y, con los ojos cerrados te seguí. Si ojos quedó, no lo conseguí. No eres la persona que pensé. ¡Arriba, chicos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Tú dice! ¡Arriba, miente! Me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tienes caso. No me quedan ganas de ser a ti. Llegar, cuando estoy a punto de olvidarte. Busca tu camino en otra parte. Mientras busco el tiempo que perdí. ¡Que hoy estoy mejor sin ti! ¡Que hoy estoy mejor sin ti! ¡Llegar! ¡Arriba el amor, Santiago Domingo! ¡Mana de arriba! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme, sígueme Después soy todo tuyo, yo ya soy Antes que el tiempo contigo Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más, escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hay como explicar Pero menos dudas Simplemente así lo sentí ¡Arriba la paz! ¡Arriba la paz! ¡Arriba la paz! ¡Arriba la paz! Cuando te vi ¡Arriba la paz! ¡Arriba la paz! ¡Siente ese aplauso más fuerte para el grupo Camila! ¡Guau! ¡Qué increíble! Este trío pop maravilloso. Como mencionamos, el más emblemático de Iberoamérica de verdad. Un placer recibirlos, un honor. Somos fanáticos todos aquí. Gracias Camila por hacernos parte de su historia. Es un privilegio tenerlos en este escenario soberano. Están con nosotros los acroartistas Pito Acevedo y Enrique Medina para entregar un soberano internacional a los espectaculares. Camila. Acroarte y la República Dominicana reconoce sus aportes a la música latina y les augura un futuro lleno de más éxitos. Es un privilegio tenerlo en la premiación más importante de República Dominicana. ¡Felicidades! Gracias a todos. Estamos de vuelta chicos. Tenemos mucho que dar, muchas canciones para ustedes en este nuevo disco. Gracias por acompañarnos y gracias por este premio tan bonito. Muchísimas gracias, República Dominicana. Los amamos, los llevamos en el corazón. Cada que hacemos un concierto aquí nos vamos felices y esto significa mucho para nosotros. Mil gracias. Después de tantos años de no visitar República Dominicana como banda, como la vida nos entregó en las manos esta misión de vida, compartir con ustedes un momento tan bonito y recibir ese reconocimiento. De verdad, muchísimas gracias de todo corazón. Los amamos y regresamos pronto a cantarles mucho. Gracias. Gracias. A nuestros dominicanos los esperamos en nuestra Feria Inmobiliaria Ban Reservas en Nueva York y Lawrence. 22, 23 y 24 de marzo en Nueva York y 23 y 24 de marzo en Lawrence. Más información en Banreservas.com barra Feria Inmobiliaria USA. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Solo un mundo como este puede crear una cerveza como esta. Corona Natural Session. Una serie de live sessions hechos por la naturaleza. Muy pronto en YouTube. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Concibieron un país en libertad, con firmes principios, con dignidad, con propias creencias y grandes valores. Con independencia, de fuerza extranjera, con propios honores y propias banderas. Son los forjadores de la patria, los creadores de la dominicanidad. Por ello somos dominicanos de pura cepa. Pa' que lo sepa. Pa' que lo sepa. Pa' que lo sepa. Recibimos a un dominicano con un lugar especial en la historia de la comunicación hispana en Estados Unidos. Tony Dandrades. ¡Qué bien! Nacho, ¿cómo le está pasando? El jefe, presidente de Univision, un fuerte aplauso para Nacho. Haciendo historia hoy aquí en la República Dominicana, ¿no? Bueno, son trabajadores, visionarios, inspiradores y constructores de puentes culturales. Me refiero a los comunicadores destacados en el extranjero, que en el 2024, los nominados son... Comunicador destacado en el extranjero. Alipio Coco Cabrera. Francisca. Clarisa Molina. Esperanza Ceballos. Rafael Bello. Comunicador destacado en el extranjero. El ganador es... Alipio Coco Cabrera. ¡Qué bien! ¡Coco! Gana su primer soberano como dominicano destacado en la comunidad extranjera. Una de las grandes estrellas de la radio en Nueva York, el buen amigo Alipio Coco Cabrera. ¡Qué orgullo! ¡Fuera aplauso! ¡Que se extiende el aplauso hasta que suba al escenario! ¡Pero con Coco! ¡El palo de Coco! Conversaba yo cuando venía para acá con el proyecto Univisión, con dos de mis 15 hijos. Y me decían... Ven acá papi, tú tienes 40 años como comunicador en Estados Unidos, el latino que ha durado más tiempo y siendo de República Dominicana y el país no te ha reconocido. Yo le dije, hay un merengue que dice, uno van adelante y otro van atrás. Y aquí lo tenemos. Gracias. Gracias. Gracias, Coco, por elegirme como tu compañera, Javier. No solo tu trayectoria, pero tu disciplina te convierten en merecedor de este soberano y también en el rey de las radios. Felicidades. Gracias, Acro Arte y Premio Soberano. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Esa es mi diosa! ¡Esa es mi diosa! Bueno, esta categoría la estaban esperando mucho. En un mundo donde la creatividad, de la innovación se entrelaza con la tecnología, los youtubers han emergido como narradores modernos, capturando nuestra atención e ingenio también. Vamos a ver cuáles son los youtubers nominados este año. ¡Oh, Dios! Aquí va a haber mucha tela de dónde cortar. A esto le van a dar todo toda la semana. De hecho, lo tendré en mi canal de YouTube el próximo jueves. ¡Santiago Matías! Santiago Matías a lo poco repite como youtuber del año y se suma a sus logros el galardón elegido por los votantes como soberano del público. ¡Y se lleva a dos! ¡Que se enciende la plaza hasta que llegue al escenario de Santiago Batía! ¡A quien tuve la oportunidad de conocer en una entrevista que me hizo ayer y luego platicé con él en una entrevista que verán muy pronto ustedes en mis redes sociales. ¡Felicidades, Santiago! 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 soberano y tendremos un cierre espectacular con el papá del rap el lápiz consciente hoy aunque julia está allá en los países y está cerquita de su papá y en moca enviándole los chinitos de la compra del mes por la nueva precesas reservas al igual que nicole que va corriendo a montarse en la estación de gran vía en madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva precesas reservas y como fernando que le envía a su hermano los chelitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo cariño en mano con la nueva precesas reservas una manera fácil rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente disponible ya en europa y próximamente en estados unidos pan reservas el banco de todos los dominicanos no inventes tú sabes cuándo sabe a paco fish con más omega 3 más variedad para toda la familia y las únicas avaladas por la sociedad dominicana de cardiología paco fish el sabor original de la calidad gracias señor faltó algo medio dinero de más gracias a la verdad que ustedes son gente buena y confiable mami cuál es el valor que te toca exponer en la escuela la honestidad 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 este joven acaba de mostrar el mejor ejemplo de honestidad viste gracias farmacias gbc la farmacia de los dominicanos por pequeña que parezca una gota cuenta cada árbol cuenta cada segundo cada paso cada lanzamiento cada jugada cada persona en el mundo cada voto cuenta participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto por ti y la democracia junta central electoral garantía de identidad y democracia en premio soberano 2024 recibimos a la presidenta de la asociación de cronistas de arte acro arte wanda sánchez y al señor luis álvarez vicepresidente de cervecería nacional dominicana buenas noches bueno llegando a la recta final es el momento de conocer el premio más importante verdad de cada edición el gran soberano nuestro gran soberano es para ángela carrasco no no Gracias. 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 Nunca, nunca. Siéntense un poquito. Ahí me gusta. Siempre he querido tener, es como el niño pequeño, yo una vez lo dije, que hace las cosas, deja de hacer cosas para que mamá y papá se sientan bien. Yo lo he hecho siempre y la verdad que muchas veces no me puedo quejar, como dice mi canción, pero hacía mucho tiempo que eso tenía que haber estado conmigo. La voy a vestir como una, con mi ropa, te voy a vestir con mi ropa. Gracias, gracias a toda, a toda la gente que ha colaborado conmigo en tantos años. Gracias a mi familia, a mis hermanos, a mi madre, mi padre, que ya no están aquí, pero tienen que estar disfrutando de esto. Gracias también a mi familia personal, a mi marido, que él sabiendo lo maravillosa que soy y todo, me ha dejado seguir cantando. Gracias a todos mis compañeros, a los, a los artistas, porque esto no es fácil, señores, no es fácil, no es fácil seguir haciendo que la gente te quiera. No es fácil seguir poniendo tu música en el oído de tantas y tantas personas. Y yo siempre, para mí, tengo que decirlo, sé que otros se molestarán, pero para mí, el éxito más grande es que mi país, República Dominicana, se sintiera orgullosa de lo que hacía Angelita por ahí. Gracias, gracias, gracias de verdad. Los quiero, los quiero morir, gracias. Gracias, gracias Elvis, gracias Iron, gracias Ramón, por todo tu amor. Muy bien, bueno, un gran aplauso para Angelita, Angelita Carrasco, premio Gran Soberano en esta premiación del día de hoy. Jochi, yo sabía que tú no eres el gran soberano, porque te encaramaron aquí arriba, señores, la verdad, desde que yo vi que a Jochi lo pusieron en el balcón, yo dije, el soberano no es para ti en el 2024. Señores, vida real, Jochi, en el ensayo, tú tú aquí arriba, no eres tú. No, pero de verdad, muy contento, muy feliz, de verdad, Johnny, y yo estoy muy halagado con todos los comentarios que hemos recibido en el día de hoy. Uno de los que más me gustó fue... ¿Cuál? Que a Croarte debe hacer una iguala con nosotros, a que esto sea a todos los años. Es verdad. ¿Qué usted de opinas? A Croarte, diga. Digo, oh, 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 oh. Una cosita, con la azul, la le dimos, con la azul. Por favor, humildemente, Jochi, por Dios. De verdad que ha sido un privilegio estar aquí en este escenario maravilloso, nuestro Teatro Nacional, los artistas, y que podamos sentirnos orgullosos de ser dominicanos. Correctamente. Bueno, estamos aquí ya en la parte final. Me encanta ver cómo los hombres te miran, Johnny. Ese señor está ahí. Mira, ese señor está ahí. Y él no, mira, los ojos me los tiene así clavados. Porque tiene la esposa al lado. Papá, pues, no en aula, ¿no? Bella, bella su esposa. Porque vamos, está claro. Johnny está bella. Muy bella. Bellísima. Y este domingo ve para divertido, Jochi. Exactamente, este domingo estará con nosotros en divertido. Señores, y así concluye una noche para recordar. Una noche llena de talento, de pasión y de orgullo dominicano. El mundo ha sido testigo, Jochi, de lo mejor del arte, de la cultura y del entretenimiento dominicano, que hoy ha brillado más que nunca. Correctamente. Eso demuestra que definitivamente que cada día hay que apostar a la calidad, porque lo bueno permanece en el tiempo. Como tú, Jochi. Gracias, Johnny. Ya me has dicho viejo tres veces. No, 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 tú no eres viejo. Tú eres un hombre adulto, joven. Hoy celebramos juntos este premio soberano 2024, Jochi, con un cierre, mira, pero allá arriba, el creador del movimiento urbano en República Dominicana, el papá del rap, Lápiz Consciente. No, 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 no. No, 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 no sigue tú con tu carrera y no te confies papi sigue tú con tu carrera y no te confies papi no tú no eres lena a mí no sé por qué todas las menores y a mí quiere más caminos de porque requiere más del movimiento lápiz consciente en la noche nos robamos son de biches en house con el que trajemos la esto consciente mental y flaco loco tranquilo mi pana no le pare envidioso quítate del medio rana para tu manada tengo manada loco no tienen talento frosty deben mejorar vocablos directos la piponia rayando todos en esto en la vida uno nunca piensa que va a conocer personas tan maravillosas como tú yo quiero que sepas que si las estrellas del cielo se pudieran comprar yo compraría el sol para un ser tan especial como tú tan linda y bella doncella preciosa pero una rosa que nunca se manchita tú eres bonita tan cariñosa tan coquetita tan amorosa tú mi cosita mi bella esposa soy 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 para mí preguntar cómo lo hago pues parezco hijo de mamá y papá mago tengo rabia de arranconero como dago y en los plenos evito barrio contra ven y no le paro de un personal humano que no es adelgazado de la radio de las tv de la prensa recuerda antes de apostar mi gente no piensa que me tiene envidia quieren ser igual que yo no tienen talento no serán del clan porque tengo cuatro porque tengo felias gracias a mi gente y Gracias. 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 Gracias.